Están de chill. Pero luego hay otra gente que sí está mal, güey. Que sí está mal y ya se obsesionan bien cabrón y se desconectan bien cerdo. La verdad. Os mamáis. Solo te veo a ti. ¡Dios, güey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué solo me ves a mí y tu familia, güey? ¿No los ves? Los Meat Riders. Yep. Yo, chat. ¿No sacó Videopulo al final? Muchas gracias, Latiano. Le valió verga. El efecto Comanche es curioso porque Fernan lo conoce desde el 2018 a 2019 y nadie lo topaba y ha ido creciendo conociendo a más streamers y se codea con la elite. A veces la gente se pasa XD. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que lo que es sorprendente es como alguien puede caerle tan bien. Alberto, gracias por los siete meses. Sigue el éxito y la caída del late. Muchas gracias, Papu. ¿Cómo le puede caer tan bien a todos los streamers, pero tan mal a una gran parte de la comunidad? O sea, real, se me hace muy cabrón. O sea, esa... No sé... True éxito literal tiene talento para ser obviable. Your jokes. Gracias, Pressure Prime. Son sus fandoms. Yeah. I don't know, man. I don't fucking know, chat. Pero siento que estuvo bien el vídeo. No sé cómo lo sentisteis. No sentí que fue muy destructivo ni muy chupapitos. Fue como... Pues eso, hablando de la situación y contando los hechos y ya. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay para ver el día de hoy? Quería ver el... El vídeo de Pueblo, pero... Pues valió verga... Streams NPC. Este podría estar bueno. Los vídeos de Cicelu están muy buenos. Your jokes y Boce. Gracias, Pressure Prime. No sé si conocéis a Cicelu, pero sus vídeos son muy god. El contenido radioactivo. Qué fruta noble. Lamentablemente, la creación de estos vídeos llevó a tales niveles de contaminación en mis alrededores que los vecinos amenazaron con echarme del barrio. Veamos este y si... Veamos este y si cuando acabe, aún no ha subido vídeo Pueblo, vemos memes un rato y de ahí ASMR a mimir. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo ven? E incluso matarme. Así que, para no abandonar esta fruta noble, decidí en mudarme de una cápsula espacial y así poder grabar con total tranquilidad las mutanteadas del momento. Ya sin preocupaciones y con la tranquilidad de no hacerle el mal a nadie, le damos comienzo a la fruta noble del día de hoy. A ver, yo creo que también tiene un poco de índole sexual ese tipo de stream chat. No sé cómo lo ven. O sea, sí sé que la gente lo ve porque, pues, NPC, jaja, risa. O, Dios, qué puto mal viaje, o, ah, cringe. Pero siento que en muchas de esas viejas también tiene mucho factor sexual, sexoso, raro. True, yo sí me la jalo, what? ¿Creéis que los cabrones que luego envían de que un chingo de rosas o algo así, lo hacen porque les mama como lo dice, así de que, Ah, thanks for the roses. Y te sacan así las tetas, thanks for the roses. Thanks for the roses. Y como las tienen así en loop, dicen, No mames, es como un juego de hentai. ¡Ah, ya me voy a abrir! Y ya han enviado 500 rosas. Total deporte. Fuck you. ¡Perfecto! ¡Muena Vicks! ¡En la que se va pu... Hijo de su puta madre, me lo tragué entero. ¡Ja, ja, 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 ja! No duré un video, eh. Ni un video puede durar sin volver a hablar sobre algo sacado de TikTok. ¡Ay! Ya sé que parece una figurita repetida lo que voy a decir, pero es increíble como siempre aparecen cosas nuevas que superan a las anteriores en los niveles del generar vergüenza ajena. Yeah, esa animación del cono, wey. Son nuevas que superan a las anteriores en los niveles del generar vergüenza ajena. ¿Esa animación del cono de helado o de la piruleta esa? No existen límites. NPC Streaming es la gran tendencia de esta última semana. Y no, no es ese tipo de NPC que ya todos conocemos. El que es totalmente simpático y no molesta a absolutamente nadie. ¡Dios! No, 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 no. Este prototipo te genera rabia, te genera violencia. ¡Saca lo peor de un ser humano! Básicamente consta en hacer una transmisión por TikTok Live, mirar fijamente a la cámara e imitar los regalos... ...y tales que te manda la gente. Y esos regalos después los puedes pasar a plata real. Y también, muy importante, decir frases repetitivas justamente como si fueses un NPC. ¡Ja, ja, vana! ¡Gracias por los likes! ¡Oh, Dios mío! ¿Rosas para mí? ¡Oh, Dios mío! ¿Rosas para mí? ¡Gracias por ese regalo! ¡Gracias por ese regalo! ¡Gracias por ese regalo! ¡No, este sí me dio mucho cringe, no sé por qué. ¡Pero la duele puntísima madre que es! ¡Lo parió! ¡Echame! ¡Echame! ¿Qué le pasa a ese viejo? ¡Casi 20.000 personas viendo esto! ¡20.000! Y bueno, el engendro que le daría popularidad a esto es Pinky Doll. ¡Ese es es! ¡Ella! ¡Ella es la culpable de esta terrible plaga! ¡Oh, se mamó! ¡Mmm, Ice Face so good! ¡Faya! ¡Bro, cuánto dinero le habrá sacado! ¡Mmm, Ice Face so good! Y que luego le ha hecho un combo de que estar en el peak del NPC en streaming. Agarrar de combo un Patreon. Agarrar de combo un OnlyFans. Una cuenta de Twitch. Dios, probablemente se sacó de que dos millones de dólares en dos meses, güey. De que ya farmeó internet. ¡Faya! ¡Faya! ¡Oh, gracias, baby! ¡Te amo! ¡Jisus! Dios los pintó de otro color para reconocer... El nivel de demencia en el ser humano ya es algo... ¿Ah? ¡Wait! ¿Qué? Realmente muy preocupante. O sea, imagínate llegar a tu casa y ver esta escena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Roses! ¡Gracias, Jose, por las rosas! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias por el ice cream! ¡Muchas gracias, latianos! ¡Hola, papu, gato, sonriendo! ¡Ey, enok! ¡Gracias por ese 50! ¡Me sentí como una cabrera! ¡Black Mirror! ¡Black Mirror! ¡O me gusta! ¡Black Mirror! Y bueno, como dice el dicho, todos... ¡Oh, hay que jugar el juego ese del Sísifo con Rodney, chat! ...sacrificio tiene su recompensa. A Pinky Doll, sacrificar su total dignidad le deja un aproximado de 7000 dólares al día. Sí, así como escuchaste. ¡What the hell! ¿Cuánto lleva haciéndolo? ¿Como un mes? Lleva como un mes haciéndolo, ¿verdad? ¿O dos meses? ¿Cuánto habrá sacado? A ver... Calculadora... Calculator... Calculator... 7000 dólares... Por... Digamos, 50 días. Digamos que lleva un mes y medio haciéndolo. 350.000 dólares en mes y medio. O sea, te compras en Estados Unidos una casa muy bonita, muy cabrón. That's crazy, ¿no? Eso contaría en una entrevista con el prestigioso diario The New York's Time, que me encantaría mostrarles las notas, me encantaría leerles, pero los hijos de remilputas, el que están tan cagado de hambre... Putos hambriados de mierda... Pusieron un límite para que leas sus artículos. Yo no pienso agarrapar 25 céntimos de dólares para leer esta poronga. No, no, no. ¿Sabés las gomitas ácidas que me compro con eso? ¿Por qué sos materialista, Momo? ¿Qué tiene de materialista lo que acabo de decir, pelotudo? Y bueno, como cualquier cosa... ¿Pero qué sos materialista, Momo? No, no, no. ¿Sabés las gomitas ácidas que me compro con eso? ¿Por qué sos materialista, Momo? ¿Qué tiene de materialista lo que acabo de decir, pelotudo? Y bueno, como cualquier cosa exitosa... ¿Por qué sos materialista, Momo? Internet mide si miles de personas quisieron unirse a esa tendencia. Y las cosas que aparecen... Ay, Dios, por Dios. ¡Hot Dog! ¡Hot Dog! ¡Mirá el carrer, pelotudo que tenés, Bobo! ¿Era Duki peleándose con la tele, güey? ¡Hot Dog! ¡Mirá el carrer, pelotudo que tenés, Bobo! ¡La concha de tu vieja! ¡Mumumu! ¡Es mi cumpleaños! ¡Tik Tok! ¡Tengo el cal volver! ¡Mmm! ¡Acequeen! ¡Mmm! ¡Ecqueen! ¡Mum! 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 Este cabreb Fin Yo... ¿What? ¡Mum! 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 Como pueden ver, a Spiderman le fue para el orto con la película y se tuvo que dedicar a hacer livestream en el PC. Igual yo no sé qué es peor, no sé qué es peor. Si el TikToker en sí, con su poco amor propio, o las personas que se quedan mirando eso, o peor, les terminan pagando. Muchos también se metieron para joder, para trolear. Pero muy en el fondo. Lo hicieron con esa intención, obviamente, de... Lo cual está perfecto, eh. Está perfecto, pero... Damn. Yo, 21, requiem. Gracias por los 8. Gracias por los 8 mesardos, príncipe. O sea, exclusivamente que era para trolear. No, 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 no. Ahora, los NPC en stream no son los únicos mutantes de estos últimos días. También están los TikTok Live que juegan con tu tiempo. Por ejemplo, este forro. O sea, es el pelotudo del que va a poner la torquita, pero nunca lo pone. No, 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 no. Son unos hijos de puta. Los que hacen esos lives son los mayores hijos de puta. Este infeliz. O sea, es el que va a pinchar el globo, pero nunca lo pincha. Se viene momento épico, chicos. No, ¿sabéis qué es lo peor, chat? Que han habido veces en las que yo me he llegado a meter... A estos streams. Y he dicho, ok, quizás llego justo en el momento, güey. Y luego dicen de que... Un follow más, un follow más. Han habido veces que me he quedado de que dos minutos. Así de que no mames, casi lo pincha. No mames. No mames. No mames. Y ya, y digo, nah. Y es como ese efecto casino, chat. Es el efecto casino de... Puta madre, me voy a ir y cuando me vaya, este güey lo va a explotar, estoy seguro. Estoy seguro. Este hijo de perra va a explotar el globo cuando yo me vaya, güey. Sisypho, literalmente Sisypho. Conecta a alguien más, aviento este globo frío ya, ¿eh? Alguien más y lo aviento ya. Ay, esto sí te dan ganas de... Aplaudirle la cara, ¿eh? Ah, bueno, me cansé de grabar. ¿Qué es esto, matutino? The fuck is this? Si llegamos a los 300.000 likes, vamos a pinchar el globo. ¡Es la verdad! ¡Nos no se mueve! ¡Todos, salgan! Haber dejado el original. ¿Es este? Si llegamos a los 300... Nah, haber dejado el original. Puta madre. Esta poronga, muchachos. Lo único que tengo para decir es que alejen a sus primos, a sus hermanitos, a los niños, en general, de TikTok, por favor. Alejenlo, alejenlo, por favor, de esa red social que no sabemos qué deparará futuro, pero nada positivo va a venir de ahí. Así que sin más, nos despedimos de este video de mierda, con la voz del coco, ¿así les parece? El Blue Label. ¿Dónde vives, Latte? A ver, solo te lo debo a ti porque estamos entre amiguis, pero calle Circunvalación 37... ¡No te lo debo a ti porque no 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 te lo debo a ti. 3. 4. 12. 14.